Comienza Autofans TV. Ahora sí, vas a saber de autos. Nuevo programa de Autofans TV. Como todos los sábados, aquí estamos desde Canal Metro, Metro de Cablevisión, de Telerred Digital y también de Telecentro. Aquí está Autofans TV. ¿Cómo estás, Dominique? Bien, muy bien. Acá estamos en este lanzamiento del CELIC, disfrutando de este nuevo auto que la verdad que me encantó. ¿No me gustó mucho? Me gustó el auto. Este auto con el cual corre Pechito López en el WTC. Que es bicampeón y va por el tricampeonato, me dijo Recer. Así que también le hicimos una nota a él. Bueno, ya la van a ver una nota a Pechito López. Aparte estamos frente al auto del CELIC, que viene de España y que va a ser lanzado en el mes de noviembre. Que empieza la venta de este año. Así que es un auto un poco menor que el C4 Lounge, pero es un hermoso auto. Un hermoso auto que compite con toda la gama media de las otras marcas. La CELIC. Bueno, nada más. Hay muchísimo para este programa. Señora, no se le ocurra cambiar de canal. Así empieza Autofans TV. Seguimos en el lanzamiento del CELIC. Estoy con Luis Basavilbasso, que es el director general de PSA. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, estamos presentando a este gran auto, bicampeón. Contame qué expectativas tienen. ¿Están contentos de ser bien en la carrera este fin de semana nuevamente? Sí, por supuesto. La verdad que nosotros tenemos la suerte en el grupo. El grupo está esponsorizando y compitiendo en muchas categorías de nivel mundial. Entonces, y todas esas categorías en las cuales el grupo compite, tienen una versión en la Argentina. Tienen una serie en la Argentina. Entonces, estamos aprovechando la carrera del fin de semana que viene, del WTCC, en termas de Río Hondo, para lanzar el vehículo que justamente va a competir y que es el actual campeón mundial. Como bien dijiste vos, el CELIC. Así es. Y bueno, este es un avant-premier en realidad, nada más del auto, porque va a salir a la venta ¿cuándo? Claro, tenés razón. Por eso, como te dije antes, aprovechamos la carrera para... Aprovechamos a los pilotos que están acá, todos, Petito López, Ivan Bueller. Exacto. Eso nos da la ventaja de tener mayor interés por parte de todos ustedes, una mucho mayor repercusión y aprovechar para hacer este pre-lanzamiento. La realidad es que vamos a hacer una pre-venta en el mes de septiembre de este vehículo y el lanzamiento comercial, propiamente dicho, va a ser en el mes de noviembre. ¿Cómo está la Argentina a nivel... o sea, Citroën para la Argentina? Bueno. ¿Estamos en buen nivel de venta? Bueno, es un año complicado. Sí, no, es un año complicado, pero el mercado está reaccionando bien. No es un mal año para el mercado automotor. Citroën es una marca que está en el orden del millón doscientos mil autos al año de venta, en cien países está presente, y vende fuera de Europa el 31% de su volumen. Este año 2016, en lo que va del año, el primer mercado fuera de Europa, para Citroën es China, y el segundo es la Argentina. Ah, bueno, estamos bien. Por eso, somos una filial de bastante importancia dentro de la marca y del grupo. Entonces hay unas buenas expectativas para este 2016 y el próximo 2017. Sí, sí, hay unas excelentes expectativas. ¿Y alguna característica de este auto que me puedas decir? Bueno, para nosotros es un auto que se inserta en un segmento donde hasta ahora nunca habíamos estado presentes. Este es el segmento B, el segmento de los más pequeños, y dentro de ellos el segmento B tricuerpo, que es el segundo en importancia. El segmento B, en general, es el más importante en la Argentina. Vende más de la mitad de los autos son de segmento. Y este subsegmento, que es el B tricuerpo, es el segundo más importante. Así que es el 14% del mercado total. Y como te dije antes, que nunca habíamos estado, nunca habíamos competido, para nosotros significa conquista. Conquista en mayor volumen, clientes nuevos, a los cuales hasta ahora no habíamos tenido. Bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, seguimos viendo los autos y recorriendo el evento. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias a ustedes por venir. Estamos en el lanzamiento del Citroën C-Elysée, y ahora estoy con nada más, y nada menos que el piloto Pechito López. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contento de estar acá junto a Citroën Argentina, lanzando este auto que tantas satisfacciones nos ha dado al equipo, Citroën Racing, y a los argentinos también, porque, bueno, nos ha dado dos campeones a todo el mundo. ¿Cuántos años hace que corres? ¿Dos años? Con el C-Elysée hace dos años y medio, arranqué en el 2014. En el 2014. Ya sos bicampeón y, bueno, ahora estás por buscar el tricampeonato. Estamos en busca de C-Elysée, sí. Contame, ya que el protagonista es el auto hoy, en este día del lanzamiento, ¿qué fue lo primero que sentiste cuando te subiste? Fue una emoción grande, un auto fantástico, la verdad, trabajar con el equipo, un montón de cosas. La verdad que para mí igualmente dentro del auto es mi lugar en el mundo, digamos, ¿no? Por ahí mi señor se enoja cuando digo esto, porque... Bueno, una cosa es una cosa y otra... No, es el lugar donde yo siento que cuando se cierran las puertas, ahí soy yo solo, y yo puedo hacer, o sea, o actuar como yo quiero, soy 100% yo, entonces esa sensación es muy linda. En cualquier auto de carrera, obviamente, si es un auto ganador como este, mejor. ¿Y qué característica es la que más te gusta de este auto? Tienes que decir, enumerarme dos o tres cosas, particularidades que describas. La versatilidad, sería una, porque es un auto que ganó en todas las pistas que corrimos, se da rápida, lenta, se adapta muchísimo a cualquier cosa, lo cual para un campeonato es fundamental, ¿no? Porque corramos en 12 países distintos, pistas distintas, así que eso es muy importante y es uno de los puntos fuertes del auto. Bueno, y ahora este fin de semana corren en términos de rienda, así que les deseamos muchísima suerte, y bueno, esperamos ver los resultados, muchísima merda, como se dice. Muchas gracias, muchas gracias, esperemos tener un buen resultado, sobre todo al frente del público nuestro, por lo menos aunque sea un podio, así que vamos a hacer lo mejor que se puede dar, el 100% como si no. Autofans, teció el nuevo Volkswagen Golf 7i. Tiene un motor 2.0 naftero con 16 válvulas, inyección directa, turbocompresor e intercooler. Entrega 220 caballos entre 4.500 y 6.200 revoluciones por minuto. Tiene una caja secuencial, doble embrague de 6 velocidades y tracción delantera. Es una transmisión que utiliza no uno, sino dos embragues. Así cuando una marcha está siendo utilizada, la siguiente ya está preseleccionada en el segundo embrague, y tiene una central electrónica que detecta en milisegundos, sin indicado colocar un cambio ascendente o descendente. Alcanza 244 kilómetros de velocidad máxima y 6,5 segundos para acelerar de 0 a 100. Su carrocería es de 5 puertas y trae una rueda de auxilio de uso temporal. Trae de serie, 7 ervas, anclajes Isofix, frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción, llantas de aleación hostil de 18 pulgadas, techo solar corredizo, butacas deportivas, climatizador Bisona, control de crucero, paros Vixenon con luces y unas de LED, spoiler sobre luneta, pedalera, palanca de cambios en aluminio, y equipo de audio con pantalla táctil de 5,8 pulgadas, con CD, MP3, USB y Bluetooth. Impecable posición de conducción con butaca de gran sujeción. El volante de base recortada, revestido en cuero y de diseño deportivo, propone un impecable grip con costuras en rojo y la infaltable sigla GTI. Muy bueno el confort de marca que propone la ciudad, el equilibrio de suspensiones entre dinámica y confort y también en los viajes largos. La rueda de auxilio temporal es uno de los puntos más criticables. Garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. El precio es en dólares, 44.180 dólares a 45.932, según el equipamiento y suerte si lo encuentra en algún concesionario. Desde ese Citroën, CEL y CEL, los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, en Instagram y Twitter, arrobaautofanspd, en Facebook como Medios Autofans. Pueden visitar la página web en www.autofans.com.ar y también pueden enviar un mail a info.autofans.com.ar Revista Autofans, la más linda y la más grande. Revista Autofans, ahora sí vas a saber de alto. Nuevo Citroën CEL y 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 CEL. Nuevo Citroën CEL y 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 CEL. Salí a la aventura. Este es el nuevo Autofans.com.ar Donde puedes vender y comprar tu vehículo. Hay miles de opciones y puedes tenerlas así de fácil. Publica tu vehículo o busca tu próximo auto desde tu tablet o tu smartphone. Autofoco.com. Muy rápido, muy efectivo. Vende tu auto en Autofoco.com. Miles de vehículos vendidos cada año. Miles de compradores, todos los días, todo el año. Encontrá el auto que se ajusta a tu necesidad. Autofoco.com. Donde compras y vendes tu auto. Con el viejo estilo que nos destaca. Guillermo Encinas. Construcciones y mantenimientos sin sorpresas. Atendemos hoteles, clínicas, compañía de seguros, inmobiliaria, particulares. Guillermo Encinas. 1553 43 59 51. gfencinas arroba hotmail punto com. Lasea. Chou. Gracias por ver el video. Club de tiro independencia, polígono de tiro deportivo con armas cortas, arquería, cursos de armería, trámites ante el renar. Además cuenta con un exclusivo salón de eventos, café, bar y restaurante. Club de tiro independencia. Grupo educativo ESBA. Carreras de nivel superior presenciales y a distancia. Inician en marzo y agosto. Además, machistratos acelerados para adolescentes y adultos presenciales y a distancia. También inician en marzo y agosto. ESBA. Seriedad y eficiencia. FEMERICA. Medicina hecha por médicos. Cacilla con libre lección de profesionales. Los más importantes centros de diagnóstico y tratamiento. Cobertura doctológica en urgencias y tratamientos. Internación, cirugía y terapia insertiva. Dispunto del 40% en medicamentos. Profección médica nacional e internacional sin cargo. 0800-3333-3308. Top Wash y Lava Alto. Excelencia en el lavado y conservación de su vehículo. Luce con teclón. Conforzado en el barco de Sala Bustera. Avenida de la Cinca. 3344. Ciudad de Buenos Aires. Estamos con Juan José Raga, director de Total. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Gracias. Estamos en el lanzamiento del CLIC y ustedes son uno de los oficiantes de estas carreras. Sí. Bueno, con citrón es una larga historia. Es una historia de 45 años de asociación. De asociación entre las marcas para el desarrollo técnico de productos y para la comercialización en todas las redes de postventa, todas las redes de distribución comercial. Y bueno, también por supuesto en todo el deporte motor a través de múltiples colaboraciones que han habido en la historia. Bueno, son bicampeones y vamos a buscar el tricampeonato, ¿no? Claro, sí. Es algo histórico, ¿no? No se puede creer. No se puede creer. Con un piloto argentino como Pechito, que es verdaderamente un ídolo, ¿eh? Conviste un ídolo en este país. Sí, es normal, ¿eh? Es una competencia durísima, una competencia mundial donde las mejores marcas ponen todo. Y donde Pechito el primer año, bueno, salió campeón. El segundo también. Y bueno, y va por el tercero, ¿eh? Más no se puede decir, ¿eh? Bueno, ya están completando el equipo. También está con Iván Müller. Él sigue corriendo, ¿no? Sigue como piloto. Sí, sí, sigue como piloto. ¿Y qué expectativas tienen para este 2016? Bueno, a nivel de, digamos, de lo que es el negocio. El negocio nuestro aquí en Argentina es, por una parte, el negocio de lubricantes, donde, bueno, digamos, es un año de transición, ¿eh? Porque el consumo está un poco retraído a nivel global, con una economía que está sufriendo algo este año. Y bueno, y esperamos que 2017 sea un año de reactivación, porque, bueno, nuestro horizonte es a largo plazo. ¿Tienen algún nuevo lanzamiento en este año o esperan para el año que viene? No, bueno, el lanzamiento, nosotros tenemos una dinámica de lanzamientos de productos, yo diría, bastante continua. Siempre hay novedades a nivel tecnológico que reducen lubricantes, que reducen el consumo, que reducen las emisiones, que cuidan el medioambiente. Siempre hay este tipo de desarrollos, ¿eh? Bueno, muchísima suerte para este fin de semana y esperemos que sigan ganando. Muchas gracias. Nuevo Mini Cooper S Look JCW. Es la nueva versión tope de gama del hatchback para el segmento B chico, que Mini comercializa en Argentina. La nueva versión, con estética deportiva, se ofrece con las carrocerías de 3 y 5 puertas. Ya está a la venta en nuestro mercado. Respecto a la mecánica, no hay novedades. El Look JCW se aplica sobre las conocidas versiones Cooper S Chile. Motor de 4 cilindros, inyección directa, turbo, intercooler, 192 caballos de fuerza, caja manual o automática, ambas de 6 velocidades. Respecto a la atracción, es delantera. Lo más y lo menos, es el Mini de nueva generación con estética más deportiva en la Argentina. Al menos, hasta que llegue el auténtico John Cooper Works con 231 caballos de fuerza. En cuanto a lo menos, el kit Look JCW cuesta 3.000 dólares más que la versión convencional Cooper S Chile. El detalle. Sobre el equipamiento de las versiones Cooper S Chile, se agrega un nuevo volante multifunción. Llantas de 17 pulgadas, spoiler trasero y kit aerodinámico. Respecto a los precios. F56 Cooper S Look JCW 3 puertas, 46.500 dólares. F55 Cooper S Look JCW 5 puertas, 48.500 dólares. Y con la llegada de este Mini Cooper, no puedo conducir solo. Les voy a decir que la garantía es de dos años, sin límite de kilometraje. ¿Vamos a compartirlo juntos este Mini Cooper cuando me lo presten? Por favor, te pido, necesito probarlo, eh. Bueno, Sofi, muchas gracias por acompañarme nuevamente aquí en Notifans. Y vamos a arrancar con todas las noticias que tenemos para el día de hoy. Porque esta es tan solo la primera. Exacto, como vosotros decías, hablabas del Mini Cooper, yo te hablo de Audi. ¿Volver al futuro? No, te digo que estamos bastante, pero bastante cerca. Es porque cada vez más vienen mayor cantidad de autos eléctricos y Audi. Para el 2020 quiere traer tres nuevos modelos. Stadler, que es el presidente ejecutivo de la empresa, lo confirmó esta semana presentando un plan a la empresa para que se pueda aprobar este nuevo proyecto. Así que, se viene con todo Audi, eh. Sí, además va a desarrollar a un auto autónomo también. Que se va a poder manejar sin pedales, sin volante y sin palanca. Increíble, la verdad que me encantaría probarlo también a ese. Entonces, vamos armando la licita para ver cuántos autos me quieran ir andando, si vamos jugando. Totalmente. Este todavía es solo un proyecto, pero a futuro yo estoy seguro que Audi va a desarrollar estos vehículos porque los ha hecho con unos concept cars increíbles, que hablamos muchas veces acá en Notifans con respecto al e-tron y muchos otros. Sí, la verdad que me parece que va a estar buenísimo, especialmente para mí, que tengo algún problema de manejar. La otra es yo que me auto, pero bueno, no se tienen que enterar de eso, ¿no? No, no, no. No vamos a contarlo, pero cuando salga yo voy a pedir a Audi especialmente que te envíen algún modelito, aunque sea para probarlo. Lo manejas vos, por las dudas. Bueno, vamos a seguir con más Notifans. Esta semana se inauguró sobre Ruedas Otros Tiempos, una exposición de automovilismo, pinturas y todo relacionado con el mundo de los autos. Bastante interesante, pero querés saber por qué surgió este año realizarlo en el Museo de Bellas Artes de Luján. Muy sencillo. El año pasado, cuando se estaba presentando el auto de Frascaroli en la puerta del museo, una Rambler de 1902, llamó muchísimo la atención. Entonces, sus directores y directores del museo tomaron la decisión de este año hacer una exposición completa del automovilismo que, obvio, tienen que ir a visitar. Este es el primer acercamiento con lo que respecta a la exposición de autos históricos de distintas épocas en el Museo de Bellas Artes. Si quieren ir, son los que tienen que acercar al Museo de Bellas Artes de Luján y van a estar hasta el 28 de agosto de lunes a domingo de 10 a 18 horas y las entradas son bastante económicas, les digo, ¿eh? 30 pesos la entrada general, 25 pesos jubilados y menores de 12 gratis. Ari, vos me parece que fuiste, ¿no? ¿Qué te pareció? La verdad que sí, me encantó. Recomiendo que vayan porque van a ver unas esculturas increíbles, únicas, con desechos industriales, o sea, muy bien realizadas sobre tela también. Y participaron amigos míos, Rafael Varela, a quien tuve la oportunidad de entrevistarlo el año pasado en el Salón del Automóvil, cuando Autofans tuvo un stand espectacular. Él también tuvo uno, me acerqué, hablamos, nos conocimos. Y mi amigo Luciano Ciani, quien fue jurado de un concurso que hicimos acá en Autofans a nivel mundial, también en el Salón del Automóvil se dio a conocer toda la exposición, así que es un gran orgullo poder ir a visitar las obras de estos grandes artistas. Bueno, me parece que esta semana voy a ir ya porque, por lo que dijiste, no me lo puedo perder. Increíble. No es para perdérselo. Y ahora sí, Sofi, nos despedimos hasta la semana que viene, acá en Metro, Canal 3 de Cablevisión, 19 horas. No te podés perder Autofans y Notifans. Repeticiones los lunes, 16 y media. Nos despedimos acá con Sofi Cinali, hasta la semana que viene. Chao. Como todas las semanas, estamos con Luis Gómez, que nos habla de temas de la ciudad importantes. Hoy, ¿de qué vamos a hablar, Luis? Bueno, hoy vamos a hablar de un medio de transporte del cual la Ciudad de Buenos Aires fue pionera, no solo en el país, sino en toda Sudamérica, que es el subterráneo. ¿Y ha habido modificaciones en el tema del subterráneo? Sí, en los últimos años hubo varias modificaciones, hubo muchas mejoras. También vamos a hablar de aquello que aún está pendiente, y hasta no vamos a atrever a hacer alguna sugerencia. Muy bien, bueno. ¿Y qué pasa con la tarifa del dupe? ¿Que ponen amparos, que tienen límites? Bueno, también vamos a tratar ese tema, no refiriéndolo estrictamente a la tarifa, pero sí haciendo una comparación con lo que ocurre en otras ciudades, y ver cuál es la relación de precio que hay entre esas ciudades y Buenos Aires. Para volverán con todo incógnita, mejor vean las notas, y van a sacarse todas las dudas. No se le ocurra cambiar de canal, que así empieza Luis Gómez con los temas de la ciudad. En 1913, Buenos Aires inauguraba la primera línea de subterráneos de Argentina, y de toda Sudamérica. El primer subte circuló entre Plaza de Mayo y Plaza Miseriello. Bien, en 1914 llegó hasta Caballito. En la actualidad, la red cuenta con 61 kilómetros de extensión y 6 líneas, con 102 estaciones. El sistema por lo general funciona bien. Cuando hay demoras, éstas se deben a accidentes o descompensación de algún pasajero, o por problemas sindicales, y en raras ocasiones por desperfectos en la red. Como crítica, podemos decir que la frecuencia no es lo suficientemente breve para la cantidad de pasajeros que usa el sistema, y en los horarios títulos se complica viajar. Aunque sabemos que se está trabajando para mejorar esta situación con más formaciones y menor frecuencia. En los séptimos años, el servicio mejoró con la incorporación de modernos vagones, con aire acondicionado, y más comodidades para los pasajeros. Así como una mejor ambientación, servicios, y señalización en las estaciones que hacen más fácil el viaje. Como contribución de Autofans, podemos decir que adopten el sistema de numeración correlativa de las estaciones, como en el meso de Japón. Lo cual resulta de suma utilidad, no solo para el turista y el usuario más frecuente, sino también para el pasajero de todos los días. Otro tema interesante a la hora de valorar nuestro susto, es el costo del servicio. Es cierto que en París, Londres y Tokio, el sistema funciona mucho mejor. Pero debemos saber que en París, el costo del viaje, es superior a los 30 pesos. En Londres, 48. En Londres, 48. Y en Tokio, más de 28 pesos. O sea, entre 4 y 9 veces más caro que el nuestro. Y no siempre sería mejor que el susto de Buenos Aires. Lo cual, es un dato no menor a tener en cuenta a la hora de quejarse. Con sus ventajas y sus falencias, el susto de Buenos Aires es un importante medio de transporte público, rápido, útil y razonable en este económico. Como decimos todas las semanas, todo lo que empieza termina y hemos llegado al final del programa. Así es, pero nos esperamos como todos los sábados a las 19 horas y también los lunes en la repetición. ¿A qué hora es? 16 y 30. Así es. Por Canal Metro. Canal 3 de Cablevisión. Bueno, saluditos. Tenemos a Lili de Lightbrush que me pinta todo el cuerpo, me broncea para jardina todo el año. Lindo chivazo. Bueno, para Omar, para Raquel, para las chicas, como siempre, también quiero hacer notar algo. Hay una nueva dirección de la dirección de infracciones en la calle Poli-Tirigoyen al 2400. Es un lugar muy grande, atiende muy bien. Y la verdad que la gente escucha, por lo menos. Fui hace poquito a pagar una muy buena. Sí, sí. Yo también estuve. Yo también estuve por allí. Pero la verdad que nos entendieron muy bien. Y aparte han agilizado muchísimo el tema. La gente ahora espera mucho menos. Y la verdad que están muy bien organizados y los chicos atienden muy bien también. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, saludos también a Mario Espósito del Automólico Argentino, que siempre nos manda recuerdos y todo. Y bueno, basta. Hasta acá seamos. Hasta aquí llegamos. Señora, la semana que viene no se le ocurra, el sábado, ver otra cosa que Autofans se ve. Hasta el sábado, ¿eh? Venimos con sorpresas, ¿eh? Próximo programa vamos a decir cinco sorpresas nuevas maravillosas de Autofans, ¿eh? No se le ocurra ver otra cosa. 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 La, 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 la. Gracias por ver el video.